¡Ah! ¿Y tú qué coca eres? ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús, donde juntos estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos aprendiendo a ponerla en práctica. Yo soy Miss Nati y hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Julieta Fattori, a Johanna Marcos Benjamín Joso, no supe si Joso es una persona o su apellido, a Cris y Niki que nos saludan de Oaxaca, Karina Rodríguez desde Nueva York, Joshua Mendoza y Eva María desde Bogotá, Colombia, Josué Bermúdez de Colombia y Luciana, Melanie, Yadira, Adriano, Hilario Barros desde Perú. Un saludo con muchísimo cariño. Amiguitos, corran por su vida porque la palabra de Dios y está padrísima. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 6, pero yo los invito a que en casita puedan leer con sus papis. Del versículo 3 al 11, ya saben, para que con sus papás aclaren sus dudas, los ubiquen en el contexto y juntos puedan escudriñar la palabra de Dios. Dice, esto es una oración de Pablo por los creyentes, o sea, por nosotros, ¿verdad? O bueno, por los que estaban en ese tiempo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amiguitos, esta palabra está muy bonita. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos a Pablo que con amor, con alegría, él ora porque nuestra comunión con Dios siempre sea constante, constante. Y él, consciente y seguro de que el que comenzó la obra en nosotros, o sea, Jesús, la perfeccionará hasta su regreso. Amiguitos, hoy yo te quiero preguntar, honestamente, si pudiéramos comparar nuestra relación con la de una Coca-Cola, ¿cómo sería nuestra relación? ¿Como la de una Coca normal o sabor original? ¿Como una Coca light? ¿O como una Coca cero? Pero te voy a explicar. Fíjate muy bien, amiguito, cuando estaba yo preparando este devocional con mi esposo, él me decía que efectivamente muchos de nosotros tenemos una relación continua, constante con Dios, es decir, que ya tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo para buscar en su palabra, para conocer su palabra, pues para escudriñarla. Y ya vemos otros que a lo mejor pues tenemos una relación light, pues que soy cristiano solo en la iglesia, pero en la calle no. No, es decir, que soy cristiano cuando me conviene o que para ciertas cosas si soy cristiano y para cuando hay cosas que me gustan y no debería ser, pues me doy ciertos permisos. Que pues sí oro, pues cuando tengo alguna necesidad, cuando tengo algún problema o cuando alguien me pide incluso que sí oro por alguna situación, pues oro. No creo mucho, pero oro. Pues que leo mi Biblia solo cuando voy a la iglesia y pues ahí dicen, abre tu Biblia en la palabra tal y entonces ahí la leo, ¿verdad? Pero no es una relación, a diferencia de la normal, pues que sea de todos los días, de escudriñar su palabra, de meditar en su palabra de día y de noche. No es así. Bueno, yo espero, amiguitos, que honestamente no estemos en la relación como la coca cero. O sea, cero. Que sé que soy cristiano porque mis papás son cristianos, pero pues yo la verdad es que no creo, no busco a Dios, o si oro, pues no creo que Él me esté escuchando. Amiguitos, yo creo que hoy es un tiempo de sincerarnos. Así, honestamente. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Está creciendo constantemente? ¿O mi relación con Dios ya es cero? ¿O es light? ¿O es normal? Pregúntatelo. Fíjate, amiguito, otro ejemplo. Podemos decir, ay, yo amo a Dios, pero nunca lo busco. Entonces, no creo que sea una coca normal, ¿verdad? Puedo decir, oh, Dios, te amo con todo mi corazón, grande eres, y le puedo cantar y le puedo alabar. Ah, pero solo lo hago los domingos, o solo lo hago cuando alguien pone una música, y eso porque siento el ritmo. No sé, ¿cómo es tu relación? Si se te presenta la oportunidad de orar por un enfermo, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Crees que Él va a respaldar esa oración? Porque tu comunión, pues, es constante, es de amor, lees tu palabra, oras, ¿sabes lo que Dios ha dicho que vas a hacer? ¿Con el poder que Él te ha dado? Amiguito, yo creo, de verdad, que hoy tenemos que reconocer tú y yo qué tipo de relación tenemos. Porque, date cuenta, fíjate, aquí en Filipenses, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, o sea, confiado, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En verdad, amiguito, te puedo decir, Dios está perfeccionando su obra en ti y en mí. Y a lo mejor hoy es tiempo de hacer un alto y decir, ay, como que yo he dejado que mi relación se enfríe. Como que hice Leo, pero pues porque mi mamá me forza, porque mi papá me dice, ven a ver el devocional, o ven a leer tu palabra. Pero, ¿qué te parece que en esta hora, tú y yo le pedimos a Dios, que Él ponga el querer como el hacer en nuestro corazón, para que nuestra relación, de ser cero, o de ser light, pase a ser una relación constante, continua, normal, como debe ser, porque para eso fuimos criados, para tener comunicación, comunión con Dios. ¿Quieres? Sí. Cierra tus ojitos. Papito lindo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Yo hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú pongas el querer como el hacer en la vida de nuestros amiguitos, también en la mía, de tener una relación cada vez mejor, una comunión constante contigo, donde podamos aprender de tu palabra, donde podamos ser sensibles a tu voz, donde pasemos tiempos de oración, de lectura, de comunión. Te lo pido, papi, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amiguitos, que tengan un gran día, y por favor, no tengan cero comunión con Dios, ni una comunión light. Tengan una comunión normal, original, constante, ¿sale? Que Dios los bendiga. Bye. Recuerda suscribirte.